Hola y bienvenidos fans de RAP Games, hoy día de hoy estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 17, continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio escapamos de un submarino solo para que nos mandaran un mensaje de WhatsApp, en un mundo tan lleno de tecnología, no... no. ¿Hay alguno vivo? Solo ha valido para que se mueran, me den cosas. ¡Oh, Dios santo bendito! Creo que me suena oír que la mansión del Resident Evil 7 está entre comillas justificado el hecho de que... La casa del Resident Evil 7 de que haya puzles, lo justifican creo que de alguna manera, porque el arquitecto es en teoría como... El arquitecto es en teoría como... Es compañero de Trevor o algo así. O sea, cuando hay cuatro se cae. ¿Puedo matarlo? Porque no se puede matar. No se puede... A ver, sí. Ah, pero se cae al cuerpo. A ver, la pista es que en cuanto haya cuatro se va a caer esto. ¿Datas? ¿Datas? Lo estoy intentando... Lo estoy intentando clavar, pero creo que no puedo. Se va a caer. Yo me imagino que es eso, ¿no? Es clavar a... Es a lo mejor el que... El que... El que está desnudo. Hay uno que no tiene el cuerpo cubierto. Clavasa ese. No, es que no lo clavas. Simplemente lo matas. Veis que estos tienen armadura. No sé, yo diría que hay que clavarlo, ¿no? Pero... No sé, no lo pillo del todo. Esto todo es que no se pueden clavar. Es el único que le puede clavar por la cabeza, pero no parece tampoco. Tío, no lo sé. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Tampoco la pared parece una cosa como para clavar zombies, ¿sabes? Si no, crees que no lo he visto. ¿Ahora? ¿Era en el cuerpo directamente? Sí. No. Pero vamos, pero bueno, si lo he clavado. Estaba clavado. Quiero clavarlos a todos. No estaba clavado, tío. Yo lo veo claramente clavado. Bueno. Bueno, pues eran dos. Yo supuse que con uno valdría, ¿no? Será mejor que me quede esto. Porque lo necesito. En fin. Por cierto, salís de la nada. ¿Dónde va el anillo? Ah, vale. Simons pagando obreros para que hagan todo esto. Los obreros. Bueno, supongo que luego muriendo, ¿no? Es lo típico de que... A los arquitectos de estas cosas los matan luego. Pero que esto está abierto. Pobre de aquel que tenga familia aquí, tú. Para visitar cualquiera de estos mausoleos. Pobre el que quiera visitar a su madre muerta ahí. ¿Qué cojones, tío? Hay 80.000 formas de entrar aquí. Verás. Es que es una casa spooky. Una casa del terror. Vaya hombre. Vaya hombre. Si hemos le puso esa cosa en los ojos y en la boca. Oh. Ah, no. No se hacía ya. Soy imbécil. Soy imbécil y el control, ¿eh? El control, el control, el control. El control. La cámara se ha puesto en el lado que no es. Es que mi cabeza me dice... Ve hacia delante siempre. No ve hacia atrás. No me puedo arrastrar ahora. ¿Qué haces? What the fuck? Perfecto. Si es que me voy a ir a un montón pillar el... El maldito ojo y largarme. Uy, he matado a lo grande. Toma ya. Una granada de mierda, también te digo. Tiro-ri. Efectivamente, tiene que haber 80.000 llaves distintas. A lo mejor parte de Toluse es la parte de la universidad. El resto es una ruina. Todo esto de la mazmorra es un asco. Un popular opinión. No me ha gustado nada este juego. Pero nada, ¿eh? Tiene que matar. Vaya hombre. Tiene dinamita. What? ¿Hay que matarlos o qué? Acero la puerta y ya está, ¿eh? No puedo que haya hecho nada más Está cerrada y ya está Vaya, por Dios ¿Por qué no lo mato desde la distancia? ¿Por qué no me dejara? Oh, el grititos ¿Por qué no me dejara? Está vivo No me lo puedo creer Es que Me decía este hecho aposta Oh, por Dios Estoy quemadísimo Reciente oíse ahí ya, ¿eh? Quemadísimo No mato, no mato ¿Qué? 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 ¡Ponin! Espera No, que me va a dar Sabía yo que había un último grito Podría haberme ido, ¿verdad? Si hubiese pillado el diente Ese diente dorado De la calavera Ah, por favor Ojalá terminase en Resident Evil Hiciesen una saga que sea lo mismo Pero Teniendo, dándole sentido a estas cosas Eres un tipo muy retorcido Sí, o sea, tal cual Lo mismo, pero Con zombies si quieres Me da igual Pero Con sentido O sea, el castillo de un Lo tienes que hacer medieval Lo haces medieval Lo tienes que hacer demoníaco Como Doom Lo hace demoníaco como Doom Pero Vamos a prueba Mi teoría Pero no tiene ningún sentido esto Y me molesta Me molesta No tenga sentido Pues vamos a poner mi teoría ¿De qué? De que poniendo los medallones Se va a abrir Te lo puedo decir yo, Ada ¿Qué teoría? ¿Qué teoría? No, pues ponerle los dos a la vez ¿No? A estas alturas del juego Estaban cansadísimos Y quemadísimos Seguro que utilizaron Cosas de la parte 1 de Leon Que llegaron a quitar Y animaciones fatal hechas A estas alturas del juego Estaban quemadísimos Ellos también Lo hicieron sin gana Esto Policía nacional Está transmitiendo en directo En el Twitter What the fuck ¿Cuánto llevamos? 14 minutos solo Pero si llevamos más Ah, tú vienes aquí De la histilla En realidad no sabes nada No 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 Nos vemos cada dos juegos Eh, el siguiente juego nos tenemos que ver Parece que habéis visto un fantasma No, ¿por qué? En el siguiente solo sale el Ethan El protagonista del 7 Y en teoría Chris Pero no van a meter ni a Jill ni a nadie de estos ¿Qué demonios está pasando? Pero como los han rehecho para el remake Meterlos ahora sería raro Creo Que ellos opinan eso En Capcom tienen un problema raro con esta saga Ni saben bien qué hacer Harán el remake del Verónica, harán el 8 Y creo que pararán ahí, se acabó Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar a los niveles inferiores Desde luego yo lo que espero Ya lo he dicho muchas veces Es que nunca hagan un remake del 4 Creo que el siguiente del 4 remake Puede ser el mayor error Que han hecho en mucho tiempo El mejor error del Resident Evil 6 Espero que no lo hagan un remake del 4 Porque después del remake del 4 Viene el remake del 5 Y luego el remake del 6 Y luego el remake del 7 Y el centro de ya no Un remake del 1 Otra vez Puede ser que en eso sí que caigan Hay que caer la cuerda Un remake del 1 pero con Como con el 2 O sea, tercera persona Toda la mierda puesta así Eso quizá ocurra Eso quizá pase No lo sé Como está el HD este ¿Qué le has dado? Ah, el anillo de Simmons Porque crees que lo va a necesitar él Y tú no Ahí te quedas La han pegado A Leon Que se recuerde Que se recuerde Que se recuerde ¿Qué clase de Nada es eso? A lo mejor si juegas online Ada la lleva a otro jugador Y sois Ada, Elena y Leon Como jugadores Ah, estoy atrapada Solo puedo disparar ¿Cómo bailan las tetillas? No me acordaba Porque he bajado Yo estaba bien arriba Si tienes compasión Deberías acabar Con su sufrimiento Talue No puedo ser real 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 oh oh ah meh nunca he dicho lo poco que me gusta este boss pensaba que lo ibas a sacar se tiene que esperar a estar a mi lado ah va por mi y estoy rodando hacia el lado que no es ¿puedes sacarlo de una maldita vez? uy chaval ah dios no, no puedo pues nada, lo van a hacer a las bravas vale, ya está oye que está muerta ah dios ¿qué has querido decir con eso? no he entendido tu referencia por el león no te voy a ayudar yo yo te veo bien ah dios ah dios ¿Quién enciende estas velas? Creo que lo diría en su momento ¿Quién se ha dedicado a ir por aquí enciendo las velas? Ah Oh Dios Hasta que no vives en tus propias carnes la ridiculez de este juego, no Es una cosa simplemente anecdótica pero cuando realmente llegas es una soberbia subnormalidad Ah, en serio, que tenías que venir tú Ah, es verdad que era la carreta esta Oh, no me acordaba Que era espacio más R o algo así Espacio más R Pero tío Pero tío Es que no vale que tengas el espacio de esa la R cuando O sea, tiene que ser espacio más R solo durante el tiempo en el cual está la marca ahí Es que no lo sé Y eh Sí O sea, es que no se puede que no se puede No se puede No se puede La breza Es que no se puede Si la caba Es que no se puede ¿Dónde se mete? ¿Debajo? Perdón Nunca entenderé ese zombie de ahí Y ese camino que oculta No, es imposible, no puedo Venga, va Hop Ah, no hace falta hacer nada Ah, es Telfia ya Sí, esta es su propia mierda Ella se lo guisa, ella se lo come No puede perder, ¿no? No será tan estúpida Maldita guía Largate aquí Se murió Bouncing, bouncing boobs Lo bebi Soft Uy, perdón Uy Uy Oh, puedo saltar esto, es que ya lo hemos visto Ah, creo que me habría saltado la despedida Pero bueno, ya lo hemos visto A estas alturas el lore ya no nos importa una mierda Y hay un ascensor Y hay un ascensor Es que también estas cosas O sea, el ascensor este le ha dado tiempo a oxidarse O sea, estas cosas tienen un montón de años aquí ¿Cuántos años ha estado de Ereximo con estas mierdas aquí abajo? Investidas instalaciones Ah, pero que no hemos acabado Bueno, Ada no ha averiguado nada, es verdad Joder Pero como pueden ver, está aquí Vaya Cerrada, ¿por qué? Me cago en la leche Oh, está ahí What? ¿Cuántos hay? Permiso Wow Me voy a dar, me voy a dar Me aguanto No tengo para curarme, así que Tampoco doy igual Ah, va No aguantas tantos golpes Hay que ir matándolos No quiero ir matándolos Es que son un montón No puedo ir directamente a por la llave A ver, ahora que sé que está ahí Toque No sé, ahora que sé que está ahí Parece que no Parece que tienes que ir primero a Porque no brilla Primera misión Encontrar una llave No sé, ahora que sé que está en la llave No sé, ahora 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 que está en la llave No puedo aguantar tanto Pero es que viene otro, ¿no? Solo está este Solo está este, lo reviento y ya está Oh, fuck No sabía que podías Lo que no puedes hacer es pasar por aquí Oh, vaya, jodías Talue Con solo uno no es un problema ¿Me está siguiendo? ¿O no va a decir? ¿What the fuck? ¿Uno de esos? Pensaba que eran tipos de enemigos Que no podían juntarse Claro, porque uno es una mutación del C El otro es Un bicho con el C Metido Ignorado completamente a este Pero tampoco Que iba a hacer disparar, ¿sabes? No puede bajar aquí, ¿verdad? Espero que no Uh, me suena esta parte Ah, son estos Supongo que por eso cuando vinieron Los otros dos no No estaban activados Tienen la excusa para meter Estos enemigos aquí ¿Por dónde es? Ah, vale Estamos yendo a donde Donde está el vídeo este De Ada Wong ¿No? Ah Aberración Tu madre ¿Qué es eso? Ah, el gordo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuánta vida me ha quitado De un golpe No me merece la pena ni curarme Queda una En teoría En teoría Ya está ¿Hay otra? ¿Hay otra? Para esta campaña tendría que no he puesto En las habilidades Una que no fuese la de Tener la ayuda médica Porque no me vale para ¿Hay más? Ah, no Me estaba quedando sin flechas explosivas ¿Qué pasa ya? Ah, por fin Ah, por fin Que mareo Que bien hecho está el En serio, es lo que más te extraña ¿Por qué le llamas? De nuevo O sea, volvamos al punto en el cual Simons te manda al submarino ¿Para qué? ¿Tú eres la que está detrás de Neo Umbrella? ¿Yo? No sé de qué me estás hablando Simons no sería tan tonto Como para mostrar sus cartas Él y su familia Solo quieren una cosa Estabilizar y mantener Esa es ella Pero tú Quieres destruirlo Y todo el mundo Te echará la culpa a ti O sea, no era Simons Era Carla Si quieres jueguecitos Los vas a tener Con la verdadera Ada Wong Llevabas eso todo el rato ¿Quién es? Una vieja amiga, Simons Ada Wong Tiene su número ¿Qué pasa? Dejemos a un lado Las formalidades Esa doble mía Que has creado Me acaba de decir Que se le ha metido Entre ceja y ceja Destruir el mundo ¿Qué? El juego ha comenzado Ya vemos quién gana Estupidez más gorda Oh, qué estupidez más grande ¿Cuánto llevamos? 39 minutos Pues hay que seguir Me va a quitar Mira, ya que estoy Me va a quitar El medio campo Y me va a poner otra Son 44.000 Aparte de nada 25.000 ¡Ah! ¿Se podía mejorar esto? No lo sabía Esto mismo Ah, la he mejorado Ah, increíble La quiero cambiar No Ahí Vámonos La he mejorado Increíble No sabe que podía Ah, vámonos Ahora tengo más perforación Me podría haber puesto Asesino de Yago O algo así Pero bueno, da igual Central, aquí líder alfa Necesito la ubicación De Ada Wong Aquí central Tenemos la ubicación Ada Wong ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿En qué avión has viajado? Todo el mundo viaja aquí En aviones con armas Repito Ada Wong Se dirige hacia el sur ¿A que vas a ir ahí? ¿Cómo has...? O sea, ¿en qué momento...? Es que... Bueno, a ver Sí, ha sido a China Porque decía Simons O sea, ponía China será el... Va a haber dos atentados Biorredoristas Uno en el sitio este Y otro en China Pero en China es muy grande, tío Al final no me subí aquí No sé cómo se hacía, tío Pero te voy a subir a la mierda esta Esta cosa Te podías subir ¡Oh! ¡Ah! No sé cómo se hacía Desde atrás, a lo mejor Si intento saltar desde atrás En fin, da igual ¿Dónde está esto? ¡Nyaaah! ¡Oh, hola! ¡What?! Soy muy fan de esto Que acaba de pasar Me encanta Dios, eres todo un ninja No has tenido repado En subirte a tu amigo Y utilizarle para... Para darte impulso Eres el mejor Yabod del juego, tío Son los mismos soldados Que viene el submarino ¡Jolín! Sí, los mismitos Que no, que no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué sois tantos? ¿No puedo pasar? Me vas a dejar pasar Como si no importaseis Ah, no parece que te dejen Me acuerdo cuando la gracia Resiente mil Era pasar sin que te tocaran No matarlo a todo Matarlo a todo Nunca era una buena opción Ah, es por aquí Pobre chinito muerto Eso es muy racista No me voy a dejar decirlo ya No, 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 no No, no, no No te pongas boca de... Tenemos el mismo arma ahora Nope ¡Ah! ¡Ah! Es que para que abro cajas Eso tienen... Peones ¿Cuándo? Por fin nos muestra La verdadera crueldad De estas cosas Hasta ahora simplemente Eran malos porque sí Va a tan gente Que no desaparece Al morir ¡Jolín! Si me puedo ir Me voy No hay ningún motivo Para el cual Me puedo ir Me voy Ah, tenemos que ayudar A Serri y a Jake Y luego ayudar a... A Leon Va a ser nueva Ah, es este Aquí naciste Sin ninguna distinción Simplemente eres distinto Porque... Inteligente el bicho Oh, venga ya No me hagas esto otra vez Eso de que elegante Eso de que elegante No lo ha dicho alguien No lo dice otro personaje Serri O Jake Al menos no es un combate Contra él La verdad Lo agradezco bastante Prefiero esta basurilla De... Paseo De quicktains Incluso con lo del tanque Sí, realmente Voy de ir Es fácil Lo tienes que ir a... Edificios O cosas que no tengan... Que no puedan ser destruidos Con la motosierra Pero o sea, hay muchos Lo creas o no Hay zombies ahora también De pronto De aquí a aquí zombies De aquí a aquí Ya, bo Ah, no me voy a llegar He llegado No le he hecho el Bueno, porque los diseñadores No son chinos Parecen los diseñadores de Muy bien Tengo que quitar la llave No se lleva No deberías coger Las cosas de los demás ¡Uah! Ni siquiera lo he tumbado ¡Jolín! ¡Oye! Tiene un stun De microsegundos ¿What? Quita 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 ¡Jolín! ¿Cuántos hay? No No, 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 no No hay Que suba Que suba él si quiere Vale, ya está Pues bien Pues bien Vaya menos aquí ¿Ves? Como te puedes agarrar A cualquier cosa La mía Perfecto Tiro, 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 tiro Por favor ¡Nani! 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 Podría hacer algo para evitarlo Aparte de nada Sí, me he quedado claro Pues pararía Esas emociones de muerte Son larguísimas Oh no, me puedo subir a algún lado Quiero subirme a algún lado Ah, al otro lado Ah, puedes darle la vuelta Espera, ¿dónde está él? ¡Oh! ¡Vaya! Es que no me deja hacerlo siempre No me deja hacerlo siempre ¡Holy, qué pesado! No No Oh, tengo una ganada Ah, no, no, no Ah Ah Bueno Debería Hacerle al menos daño ¡Sí! Que no haya sido exactamente encima suya Uno R Venga ya Tengo que repetir el combate Porque me he equivocado un botoncito O me vas a poner desde el mismo punto de De darle a la R Vale, gracias Uy, espacio Por favor No estoy Ya no estaba pendiente Estaba pensando el hambre que tengo R y espacio Yo supongo que algo más Ah, vale Click El que faltaba Oh, Dios Que ganas de suicidarme Algo más Seguramente ¿En serio? Polín, que largos son los flechas, ¿no? Hemos arrestado a Ada Wong en el canal Parece que voy por el canal Ah No, 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 no Venga ya Ah ¡Ah! ¿En serio? ¡Central! Aquí Alfa, tenemos contacto visual con Ada WoW. ¡Vamos tras ella! ¡Aquí, central! ¡Hemos avistado a Ada WoW descendiendo por el canal! ¡Oye! ¿Tú vas a tener preguntas? ¡Formen un perímetro en torno a Ku Chen! ¡Repito! ¡Hemos avistado a Ada WoW en el canal! ¡Ay! ¡Parece que voy por el canal! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Las dos manos! ¡Aparece! ¡Estoy llena! ¡Parece! 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 ¡Ah! ¡Parece! ¡Ja! ¡Oh! No veo la hora de conocer a ese misterioso ¿Has pillado un tren? ¿Cómo has podido pillar un tren? ¿Cuánto llevamos? 56 minutos Es que lo mismo Esto ya va de seguido hasta el final Oye Oh, oh Ha sido un mal momento para cortar ¿Te has bugueado? Sí, pues eso parece Ha sido un mal momento para tabular Lo voy a dejar por aquí porque Sí, ha dicho punto de control Y si no es punto de control pues Me va a tocar repetir Al motosierras Pero bueno, supongo que es una cosa que puede pasar Un saludo a todos Como no creo que vaya a funcionar Hasta la próxima Adiós